Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos un haul en el canal y les confieso que este no es mi tipo de video favorito, no por el video en sí, sino porque a la hora de editar es un problemón, porque yo hablo demasiado, hablo como una cotora, entonces cuando estoy editando yo estoy como que, ¿por qué yo hablé tanto? Entonces corto, corto, corto y eso es un problema para mí, entonces hoy yo me hice la promesa de que voy a mantener las cosas bajo control, me voy a controlar un poco y el día de hoy decidí llevar el video por otra línea para que ustedes se sientan como más orientados respecto a estas tiendas llenas y es mostrarles a ustedes lo que yo vi a la hora de elegir el producto versus lo que me llegó. Espero tener más suerte que en el video anterior porque confieso que tuve un poquitín de mala suerte en mi última compra, pero yo creo que hice las cosas con más cabeza en esta ocasión, así que no se diga más y comencemos. La primera pieza es este t-shirt y ok, yo entiendo que no pueda hablar tanto en el canal, pero ahora también tengo un límite aquí, no puedo mover mucho los brazos, Dios mío, demasiadas limitantes, vamos a ver si nos ponemos claros, que no se puede, no se puede tener tantos límites. En fin, así como lo ven en pantalla fue que yo lo vi cuando lo elegí y de verdad tenía buenas expectativas porque dije, se ve bonito, es como basiccon, se puede usar para varias cosas y ya yo me imagino poniéndomelo siempre porque así fue que me llegó. Me encanta señores, esto se ve mejor en persona que como yo lo vi en la página, la tele es mejor en persona que como yo me la imaginé por el precio y esto es para todo, esto sirve para todo. Ya me imagino poniéndomelo, me encanta demasiado. Si ustedes me preguntan, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo lo pedí en 6S, pero de todas maneras les voy a dejar ahí debajo en la cajita de información todos los detalles de qué 6 pedí y cuál es el link directo. Seguimos con este conjuntito, a mí siempre me encanta cuando pido en tienda esquinas pedir cosas de dos piezas, no sé, me encanta muchísimo. Así como lo están viendo ahora en pantalla, fue como yo lo vi cuando lo seleccioné, pero cuando lo tienes en tu casa, mueres, o sea, literal, muy muy buena tela. Lo único que puedo decir es que siento que en la página la chica no tenía tanta piel al aire libre, pero a mí me queda con todo afuera, no entiendo, no puedo andar así. Entonces automáticamente esto pasó a ser una vestimenta de playa, pero la mejor vestimenta de playa, esto es hermoso. El pantaloncito tiene dos bolsillos y la parte de arriba es bastante, bastante coquetita, es muy, muy, muy bien hecha, es bella. A mí me encantó este conjuntito y si me lo preguntan, por supuesto que se los recomiendo, link en la cajita de información. Seguimos con una compra un poquitín atrevida y es este chalequito, no sé cómo ustedes le digan, no sé, como esta chaquetita peluda. Y así como la están viendo en pantalla, fue como yo la vi en la página y ahora vamos a mostrarles el Versus, que es lo que me llegó. No creo que está tan mal definitivamente, sí me la imaginaba de otra calidad, pero cuando la recibí entonces fui a la página y vi que era lo mismo. O sea, yo tenía las expectativas en otro nivel que no era de lo que yo había visto en la página. Definitivamente sí, yo pensé que me iba a quedar peor, yo dije, esto no va conmigo, ¿para qué yo lo pedí? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, como que ustedes piden algo y después de que ya, ya se lo enviaron, ustedes dicen, ¿pero qué? ¿En qué yo estaba pensando? En fin, no creo que me quede tan mal, yo me imaginé de que así, cruzando las calles de París con ese vest, o sea, súper chulo, pero no, o sea, no creo que me lo pueda poner mucho. Porque van a decir, Yarisa, ¿para dónde tú crees que vas? ¿O en qué tipo de polvo norte tú crees que estás viviendo? Pero, ¿se ve súper fashion? Yo no sé qué ustedes opinan, por favor. Díganme en los comentarios qué ustedes opinan de esta cosa peluda. O sea, debo admitir que mi mayor terror era como quedarme toda peluda después de quitármela, y gracias a Dios que no. Porque yo dije, entonces, esto no se puede usar con una pieza negra debajo, porque entonces todas esas pajas, todos esos pelos, pero no. Gracias a Dios que no, que ese era mi mayor temor, no quede peluda, no quede peluda. Esta blusa tiene un problema, y es que no me gusta cuando yo voy a comprar algo en una página y no hay una modelo que se lo ponga. Eso no me gusta, entonces yo digo, ¿y cómo le irá a quedar eso a un cuerpo humano? Entonces, nada, yo me arriesqué, cosa que no suelo hacer, para pedirme esta blusa, porque ustedes saben que ahora se está usando ese cansito de los hombritos afuera. Pero yo no creo que esa sea como la mejor moda para mí, porque los hombros míos son como un carril de tren, larguísimos. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a arriesgar, y además no vi la modelo. Yo pedí varias cositas así con los hombritos afuera, para ver si es que esta moda me queda. A ver qué ustedes opinan, a ver si yo puedo salir a la calle así, con mis hombros al aire. Pero lo que no me gustó es que sentí que me quedó un poco ancha. Ahí, como están viendo en pantalla, no se nota tanto que me quedé ancha, pero realmente fue que me la entré atrás por el pantalón, porque no iba a salir con esa bata. No iba a salir con esa bata. Entonces lo peor del caso no es eso, no fue que yo me equivoqué en el size. Es que no hay size, solamente dije one size. O sea, una persona large es el mismo size que small. No entendí. En fin, ellos debieron decir que el único size era L, porque realmente esto está un poco grande. Pero si tú eres L o medium casi large, tienes que comprarte esta preciosa, ¿verdad por qué? Vamos a ser sinceros. Esto está hermoso y precioso y yo la voy a llevar a un sastre que le coja y yo me la voy a poner. Si ustedes me dicen que me queda violado de los hombros afuera. Así que vamos a ver si me van informando ahí debajo en los comentarios. No, 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 no. ¿A dónde llegó esta pieza? ¿Se pararon las aguas? ¿Una lavación, por favor? Por favor, así es como se vio en la página cuando la pedí y no tenía muchas expectativas. Se veía genial, pero yo dije no, 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 no. No puede ser realmente así porque la vida no puede ser tan perfecta. Pero cuando me llegó, amor a primera vista. Señores, yo no soy persona de andar con este tipo de piezas, pero yo me voy a convertir en la persona más fachionista haciendo este tipo de experimentos porque la cosa como que me está funcionando. Esto me encantó. Yo no sé, o sea, no sé si el conjuntito azul, otra cosa que le voy a enseñar, o esta, es la mejor tela de este pedido. O sea, yo no sé si es que es mi impresión o qué, pero es que estoy enamorada. O sea, la tela de esto, no, pero eso parece que yo lo mandé a hacer en un sastre. Me encantó muchísimo, me encantó. Y de verdad, se las recomiendo mucho, 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 mucho. Seguimos con este vestidito que de verdad, señores, la tela está... Esto está perfecto. Ah, no, pero vamos a empezar primero por lo negativo. Como ven, ahí en la página yo vi que era un vestidito un poquitín larguito, un poquitín decente. Y lo que no me gustó fue que cuando me llegó, que es lo que están viendo ahora, yo sentí que estaba demasiado corto. Estaba como que casi una blusa, no sé. Esto hay que usarlo con un legend de bravo o algo así. Yo les estoy enseñando todas las piezas acabaditas de destapar. O sea, yo no les he hecho nada. Yo no las he planchado, no les he hecho nada. Así que lo que ustedes están viendo es todo como yo lo recibí para que esto fuera como más transparente. Y el Versus pudiera ser real. En fin, la tela me enamoró. Es algo que definitivamente se puede usar sin nada debajo. Me gusta muchísimo el estilito este de los hombros. Otra vez, no sé. Me gusta bastante, bastante, bastante. Pero definitivamente no me lo puedo poner como vestido. Porque yo tengo las dos piernas demasiado largas. Entonces parecen dos salamis así. No. Eso hay que cubrirlo. Eso hay que cubrirlo. La siguiente pieza parece la anterior. También es como blanca con rayas azules. Y otra vez, los hombritos al aire. Y no sé, debo admitir que esta pieza no entiendo realmente. Esto es una blusa, pero me pasa, me pasa por no fijarme en la página. Porque como ustedes ven ahí, se ve que le queda anchito a la joven. Le queda bien anchito. No, yo pensaba que me iba a quedar pegadito al cuerpo. Y cuando yo lo recibí, yo dije, pero ¿qué es esto? Esto es una bata, yo voy a dormir con esto. Pero no, me dijeron que no me quedó tan mal. Después de que estaba grabando ese clip esta mañana. Y de verdad yo pienso que sí que yo la puedo usar así. Pero es que no sé, es como que siento que se me marcan mucho las boobies. Y yo casi no tengo boobies. Así que esto hace milagros. Si ustedes quieren un milagro, cómprense esto. Pero sí, realmente eso fue lo que sucedió. No sé qué opinan ustedes. Yo no sé si ustedes piensan que se parece bastante a la que había en la página. Pero yo siento que me salió muy ancha. No sé. Pero sí, me encanta. Otra vez una pieza sin modelo y otra vez una pieza one size. Y viene Yarisa y la pide. No entiendo. Entonces después yo me quejo de que me salen piezas malas. No comprendo. Pero gracias a Dios no me pasan cosas peores. Porque después que yo la pedí, yo me quedé pensando, ¿por qué yo hice eso? Pero cuando llegó, yo dije, ah, pero esto no está tan mal. Siento que en algún sentido no se parece a la de la página. Y siento que me queda un poquitín ancha. O sea, parezco una embarazada de cuatro meses, pero felicidades entonces por la maternidad. Pero no. Entonces yo dije, bueno, yo me la puedo poner como un legend que se haga como el papel de una blusita bien ancha. Y punto concluido. Yo sí sé que me la voy a poner porque yo soy así de simple. Si algo no me gusta ya definitivo, pues yo lo regalo o salgo de eso. Pero si yo decido quedármelo es porque sé que me la voy a poner. Y en esta ocasión sí, siento que me la voy a poner. Bueno, no sé qué ustedes opinan. Claro, que necesita como que una planchadita y un arreglo. Y que uno se la ponga como con un mejor peinado y pueda combinar las piezas mejores. Yo sé que alguna de estas piezas, por ejemplo, el chalequito blanco que les enseñé. Tal vez se puede combinar de una forma más glamurosa. Pero yo no me iba a poner toda glamurosa y a ponerme tacos altos y todo eso para enseñarles las piezas. Pero obviamente que muchas de estas piezas bien arregladitas y bien combinaditas se ven excelentes. Ay, yo no sé. Yo creo que esta es mi pieza favorita de todo lo que pedí. Ustedes van a decir, ¿esa simple blusa negra es tu gran pieza favorita? Pues yo creo que sí. Yo la amé. O sea, se ve mejor, yo creo. En persona es muchísimo mejor que como se ve en la página. Y yo no sé. Esto queda tan lindo que casi ya que me convenzo de andar con los brazos al aire. Esto me encantó, señores. Yo no sé, yo no sé. Esta cosa me hizo magia. Me hizo una cosa, un vudú, una brujería. Porque yo no sé. Yo me enamoré. Yo quedé flechada. Yo no me imaginé la vida con ella. Y siento que hasta la puedes usar así, sin los sombritos al aire. Casi llegando a la última pieza. Seguimos con este conjuntito. Como ven en la foto, a la modelo se le ve como que de un size considerable. Y no tiene tanta piel afuera. La parte de arriba no se ve tan corta. Pero a mí me llegó un poco como que todo estaba bastante pequeñito. La parte de arriba la siento muy corta. Pero se puede trabajar con esto en un resort. Ustedes saben que yo siempre pido para los resorts. Parece que yo vivo al lado de la playa. Entonces, me encantó muchísimo para ese tipo de lugares. Pero no para andar así como que en la calle. Ni utilizarlo en el diario. Siento que la blusa, o sea, la parte de arriba es bastante ancha. Demasiado ancha. Y no hace como que uno se vea muy bien. Yo no sé qué ustedes opinan. Porque a veces yo digo, me queda fatal. Y después yo veo el video y no estaba tan mal. Pero en fin, esa fue la expectativa versus realidad con este conjuntito de dos piezas. Y por último, tenemos esta pieza que de verdad yo quería que me sirviera. Pero lamentablemente ni me subió. Así que aquí ven como la vi en la página. Y si desean comprarla, pídanla por lo menos dos size arriba que el de ustedes. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero de corazón que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, quiero ver muchas manitas, manitas arriba. Por favor, en los comentarios déjenme saber cuál fue su pieza favorita. Para yo saber cuál es la que me tengo que poner más seguido. Y les digo que ahí debajo en la cajita de información están todos los links directos a las piezas que yo escogí para que ustedes puedan pasar a verlas. Y ver los precios y demás. Yo soy Yarice y para mí es un placer tenerlos por aquí. Si aún no reciben notificaciones cuando yo subo un nuevo video, denle por favor ahí a la campanita. Y si no están suscritos, no olviden suscribirse. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro. Que les mando un besote grandísimo, un abrazote. Y nos seguimos viendo por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!